Hey que tal mis tuyos, acá es JJ Trainer, es un nuevo video para el canal y estamos aquí en Pokémon Shadow, al fin subo un video de después de tres semanas, perdón por no haber subido, estuve con exámenes súper complicadas y además no tuve tiempo y bueno al fin puedo subir tranquilamente y de qué va, de qué va a ser este video, pues batallas en el formato OU con un equipo súper defensivo, estalero o así decirlo, sé que a muchos nos gusta este tipo de equipos pero a mí me gustó porque les he trolleado y quisiera ver su cara así de molesto por este equipo, pero bueno ya saben, son seis batallas, voy a poner música, no voy a hablar y nada, disfruten de las batallas. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Así que nada. De hecho esto. Como está me despido. Un saludo a todos en el siguiente video. Adiós.